Acá esta la garganta, aquí esta la garganta, mirá Que chofer, eh, mamita, eh Ay mamá No, ahora tenemos que volver No te pares, no te pares No te pares, agarrate fuerte Que no te puedo ver, mamá No, no se puede, mamá Ayer estuvimos allá, mirá, en las pasarelas, ¿te acordás? Allá arriba No, no se puede hacerse, no, no... Ya está, mira, allí está Allá estuvimos ayer, ¿ves Moré? El agua te toca a vos, Moré Moré, ayer es como se hubiera sembrado Mira, tiene burujas el agua ¿Ves? Ainda no Vamos a hacer dos paradas para nosotros ¿Estás bien? ¿Te pasó? ¿Falta lo peor? ¿Eh? ¿Falta lo peor? ¡Tam, tam, tam, tam! ¡Eso está re bueno! ¡Jajaja!